Hola, bienvenido a mi canal. ¿El toser te provoca dolor de cabeza? Hoy estaremos revelando las causas del dolor de cabeza al toser. Pero antes, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros consejos. Además, quédate al final del video porque te estaré revelando un potente remedio natural para eliminar la tos en minutos. Así que continuemos. ¿Cuáles son las causas del dolor de cabeza al toser? Son diversos los factores que pueden provocar un dolor de cabeza al toser. Entre ellos, podemos mencionar el tabaco, ya que las mujeres que fuman suelen sufrir de bronquitis crónica y reacciones alérgicas a elementos como el humo, el polen, los vapores químicos o el polvo, los cambios bruscos en el clima y el asma. Las inflamaciones que se dan en la laringe o en la faringe pueden provocar tos severa y, como consecuencia, fuertes dolores de cabeza. Así como también el padecimiento de una patología como la sinusitis, la cual uno de sus síntomas provoca ciertas presiones en el cráneo. Ahora que ya identificamos la causa, podremos continuar con cautela, puesto que disponemos de diversas alternativas para tratar las consecuencias sobre el dolor de cabeza por tos. En primer lugar, no se debe descartar una visita al médico para que realice un diagnóstico preciso y adecuado del malestar que ha ocasionado los ataques de tos. Una vez recetados los medicamentos ideales para tratar esta problemática, podremos complementar el tratamiento con remedios caseros. Los remedios naturales han de ir orientados a aliviar la tos, ya que es la causa directa que provoca las cefaleas. Para ello podemos implementar elementos como los zumos de uva, la miel, el limón, las gárgaras de agua con sal, la menta, la cebolla o incluso la pimienta blanca. Una vez atacada esta reacción corporal, los dolores de cabeza irán disminuyendo progresivamente hasta desaparecer por completo. Bien, como te había prometido al inicio del video, hoy te estaré mostrando un potente remedio casero para eliminar la tos que causa esos molestos dolores de cabeza. Hablemos del té de eucalipto con miel. El eucalipto es una planta medicinal muy utilizada para tratar la gripe y los resfriados, así como también para tratar problemas respiratorios como el asma o bronquitis. Siendo este un excelente remedio casero para la tos, para preparar un té con esta planta se necesita lo siguiente. Ingredientes Una cucharadita de hojas picadas de eucalipto Una taza de agua hirviendo Y una cucharada de miel Modo de preparación Coloca en una taza las hojas de eucalipto, la miel y aplica el agua hirviendo. Deja reposar por un lapso de 10 a 15 minutos. Después, coloca la infusión y bébela. Puedes tomar el té 3 a 4 veces al día, así como también puedes utilizar aceite esencial de eucalipto. Para poder prepararlo, agregando 3 a 6 gotas en lugar de las hojas secas. Las inhalaciones o baños de vapor son una perfecta opción para tratar los problemas pulmonares y la tos, y estas pueden ser preparadas agregando extracto de propóleo o el aceite esencial de eucalipto en el agua. Si la tos que sufres es a causa de tabaco, en la descripción te dejaré un enlace a un revolucionario método para dejar de fumar en tiempo récord. Sin efectos secundarios, sin grandes inversiones de dinero y sin recaídas, miles de personas han logrado resultados increíbles en pocos días, y tú también puedes hacerlo. No olvides suscribirte a mi canal, además activa la campanita para no perderte las notificaciones de futuros videos, y con tu ayuda, podremos seguir creciendo, además de sentirnos motivados para seguir subiendo nuestros videos. No olvides compartir con tus amigos, ellos también estarán felices de recibir nuestros tratamientos. ¡Hasta pronto!